LUNA TV presenta la opinión de Carlos Benoit Aquí en la provincia de Santiago a ejecutar la visita sorpresa número 192 Nosotros manejamos constantemente las cifras, las cifras estadísticas Para poder realizar, externar una opinión equilibrada, una opinión veraz Y tratar siempre de que aquello que salga de nuestra boca Aquello que emane de nuestro pensamiento siempre se ajuste a la verdad y a lo justo La visita número 192 Este pasado fin de semana el presidente nos realizó visita sorpresa por dos causas Dos motivos principales Uno de ellos fue la visita que realizó asistiendo a la misa de Nuestra Señora de la Alta Gracia En la Basílica de Higüey, en la provincia de la Alta Gracia Y posteriormente partió hacia Suiza a una importante reunión internacional A la cual está asistiendo nuestro presidente esta semana Entonces, tomando como referencia que desde el año 2012 Ya vamos para el sexto año, estamos en el quinto año Gobernados por Danilo Medina Sánchez Enfrentando o encabezando, perdón Efectivamente no es enfrentando Sino encabezando un gobierno desde el Partido de la Liberación Dominicana Ha insistido, ha permanecido Realizando estas visitas sorpresas Como un eje creado, ideado por el capo internacional de la mafia Joao Santana Preso al día de hoy en su país Por diversas actividades de lavado internacional De mafia internacional Y otros tantos delitos graves Que ejecutó desde el Palacio Nacional de la República Dominicana Al servicio de Danilo Medina Sánchez Estas ideas de exhibirse De exhibir al presidente con una supuesta cercanía a la ciudadanía Fueron ideadas para mantener una imagen Para fabricar una percepción errada Una percepción incierta De una supuesta cercanía del presidente de la república A los ciudadanos La visita 192 nos sirve Para entender Que las visitas sorpresa Que el presidente de la república Realiza constantemente Los fines de semana A distintas comunidades del país Contrario a lo que se quiere vender A lo que se quiere Influir sobre los ciudadanos Manejando, manipulando su percepción No son una solución a las comunidades Si bien es cierto Que no tiene nada de malo Que interesante Que bueno que el presidente vaya a las comunidades Que vea a algunas de las personas De cara a cara Que las vea Que las escuche Pero que evidencian las visitas sorpresa Señoras y señores Lo único que entiendo yo Evidencia Cada visita sorpresa Es la ineptitud La ineptitud Y la ineficiencia De los ministros Que pagamos con nuestros impuestos Cada vez que el presidente Tiene que llevar una solución En el orden agrícola Quiere decir Que el ministerio de agricultura Ha fallado Cada vez que el presidente Debe mandar A construir O a reparar una carretera O un puente Significa que el ministerio de obras públicas Está fallando Cada vez que el presidente Se compromete A fabricar A construir Una clínica Un dispensario médico Quiere decir Que el ministerio de salud Está fallando El presidente No está para eso Señores Para eso están los ministros Y las distintas instituciones Del estado Las diferentes direcciones Las instituciones Que se pagan Con nuestro dinero Con nuestros impuestos Y con los préstamos Que a nombre nuestro Constantemente El gobierno Está tomando En instituciones Costosas Crediticias Internacionales De modo Que mientras continúen Las visitas sorpresa Que ya van Por 192 El presidente Ha visitado 192 Comunidades En la República Dominicana Donde lo único Que ha quedado evidenciado Es que aquellos Que tenían la obligación De atender Aquellas problemáticas Son unos ineptos Y no están realizando Su trabajo Que Dios les acompañe Donde quiera que estén O a donde vayan Amigas y amigos Hasta siempre Luna TV Presentó La opinión De Carlos Benoit Hasta la próxima Más Más